Obviamente que al día de hoy nos ocupa hacer un breve comentario acerca del discurso del presidente, un discurso muy largo, pero no era menos porque dentro de la pieza discursiva que se esperara, que es la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona, del periodo que concluyó con el 27 de febrero y que inicia la legislatura nacional, pero lo que hubo fue una rendición de cuentas del cuatrenio y eso obviamente que era de esperarse también porque está en un año de reelección y electoral para recordarnos todas las peripecias que tuvo que pasar al recibir el gobierno del pasado mandato y con las problemáticas de la propia pandemia y en torno a la recuperación excelente del turismo. Es decir, hace un recuento de cómo encontró el país, cuáles fueron las metas fijadas partiendo de lo que tenía a mano para poder tener una economía en movilización y obviamente nosotros siendo dependientes de las remesas, pero fundamentalmente del turismo, alcanzar los niveles de reactivación más favorables y así fue reconocido en el 2021 el gobierno dominicano por su estrategia respecto al turismo. que vuelvo y repito, son una de las garantías del estado dominicano en su existencia. Lamento que no haya establecido lo que hace tiempo para San Francisco de Macorís le ha venido faltando y es verdaderamente crear la doble vía para la llegada a nuestras ciudades de Controva. Estuvimos ausentes porque tanto la obra de la circunvalación como del hospital fueron obras continuadas que yo reconozco, que hay que reconocerle también al presidente, que le ha dado continuidad al estado a lo que encontró en curso o en inicio, ¿verdad? Terminar obras que sin importar que le haya iniciado el otro gobierno, es parte de la inversión del estado y está a costo del estado. Lo duro es ver que obras iniciadas en pasados gobiernos no se le diera la continuidad porque la hizo Leónel, porque la hizo qué sé yo quién. En ese terreno el presidente aprovechó, por eso fue un discurso de horas y 53 minutos, más que la rendición de cuentas del año fiscal atribuido a la legislatura y dar inicio a esta nueva legislatura a partir del 27, hace un recuento del cuatrenio. Y con respecto a la deuda, que nos fija en una mejor posición, pero no es real que no tengamos la deuda y que no esté al nivel que la hemos llevado. Lo único que hoy día el gobierno cuenta con un Producto Interno Bruto más alto y proporcional que cuando cogió los cinco millones de dólares, tenía un PIB en un nivel, esos mismos cinco millones de dólares se deben, lo único que lo está debiendo en un ambiente económico más alto, más recaudación y pudiera en proporción, y él lo explicó, decirse que la deuda pública ha presentado un verdadero estado de hacia abajo, pero no es porque haya bajado, porque así haya pagado, sino porque en proporción, y los economistas son los que saben de este tema, lo ha presentado. Vuelvo y repito, a mí me hubiese gustado ver un discurso que vaya dirigido en la parte de la gente, los alquileres, el Estado tiene como un punto de control político, pero también está el tema de la canasta familiar, que siempre he dicho que en las proporciones que se ha aumentado la canasta familiar no nos da por ningún lado, ni falta de materia prima, ya los precios de transporte no son los mismos, el petróleo nunca ha subido más, y tenemos los combustibles más altos, subsidiados, yo todavía no lo entiendo, en esa parte no me pidan ningún tipo de fórmula que yo no la sé, ni la voy a entender. Entonces, teniendo toda esa estabilidad en materia prima, transporte y combustible, ¿por qué estamos tan altos? No se puede decir, presidente, en eso no lo puedo acompañar, que la canasta familiar es la más baja, solamente con Haití. Si me compara con Haití, yo no se lo voy a negar. Pero República Dominicana no soporta que se le siga cargando más al bolsillo de la gente, y una energía que, por más que digan, es un alto costo, porque parece ser que se ha dejado igualito al mercado, a la libre. Podemos ver a Morris o Muerto de Risa, podemos ver a Cueto o Muerto de Risa, con su estrategia de establecer tarifas por encima real del consumo. Pero esos son de los puntos que están en pendiente, presidente, para poder nosotros decir que se admite una repostulación con conciencia. Si no hay una realidad hacia la gente, vamos a tener problemas, presidente. Bien, porque lo está sintiendo el bolsillo, y cuando lo siente el bolsillo, hay problemas. Hay que darle calidad de vida, que esa riqueza que hoy se exhibe, que nos permite a nosotros exhibir una reducción de la deuda pública por el aumento del PIB, se pueda distribuir y que lo sintamos todos, no quienes están insertados en el comercio o en el área, sino que hay seguridad social, aquí el seguro no funciona, aquí nosotros no tenemos quien nos regule, y eso es un gran problema para la calidad de vida del dominicano. Y es lo que yo voy a estar pidiendo en los próximos días, cada vez que pueda o tenga la oportunidad de dar mi opinión acerca de la calidad de vida del dominicano.